Escribiendo un poema. A la verga yo no sabía que vos escribías. Sí, yo escribo poemas, lo que me da pena es recitarlo. A la verga, tírate un iPad, déjale ahí pa' ahí. Bueno, te voy a recitar uno que escribí ahora temprano, pero para el ébola. Dale, dale, sí va. Se llama La Onomatopeia de un Suspira. ¿Cómo? Dice, ¿cómo se escribe La Onomatopeia de un Suspira? En realidad no sé, debería saberlo, ¿no? Pero no lo sé, ¿cómo no sé dónde estás? Pensé en encontrarte en el amor más grande que tuve una vez, pero al perderlo supe que no estabas ahí. Te he buscado despierto y te he encontrado estando dormido. Pero no he podido palparte, retenerte, traerte conmigo. Ya estoy cansado de buscarte, dejaré de hacerlo por siete minutos. Bueno, ¿cómo se escribe La Onomatopeia de un Suspira? Ya no me interesa, no quiero hacerlo. Bueno, que lo haga otro.